Música Ok, listo Hey quebo gente como estan? Espero que esten muy bien Yo soy Crazy Motherfucker Bueno sean bienvenidos al cuarto episodio Al cuarto y ultimo episodio de este Episodio 2 de Extinction El mapa de Mayday Aquí estamos con el Kraken Que por cierto se ve raro Es como si fuera cielo Como si estuviéramos flotando Pero en realidad si es agua Así que ya necesitamos el taladro, estamos a full No tengo tanto dinero, así que me faltan balas Pero bueno, a ver Corre, corre, corre Por si no saben donde esta la ultima Intel La ultima localización de los archivos secretos Aquí esta, hasta acá atras En donde esta el Kraken, se vienen hasta acá atras Y aquí se ponen y aquí esta la informacion Dice ya has conseguido esta informacion Y wow Ni na ni na ni Ni na ni na ni El Super Kraken Bueno, según yo voy a aplicar la guia que vi de un gringo A ver, espero que me funcione Es una guia que vi de un gringo Así que primero según este wey Hay que matar a todos los alienigenas que vengan Hasta que saque su puntito Nos vamos ahí En esta torretita Nos estamos cubriendo Y a la vez disparándole Y así lo podemos matar rápido Así que vamos a aplicarla Primero vamos a matar a todos estos tipos Con pura pistola Pura pistola Ok, ok, ok Para no gastar balas Aparte ni tengo balas Fuck Imagínense en experto esta madre Este, este es el que castra Este, este Ya, moriste No Ya quedó, ya quedó Ya se va a meter Y va a poner sus tentáculos Ahí vienen, ahí vienen más Todavía faltan, todavía faltan Aquí tienen que tener cuidado Porque machaca Pinche Kraken loco Y como que te aplaza Y te baja o mucha vida O te plano te mata Así que Ya, ahí Me sigamos matando Vamos a matar a este Aquí nos mete Saco el drone para que me cubra Saco la torreta Y le disparamos Y a la vez tenemos que estar viendo Que no nos Que no nos vengan a matar Ok, así Esto es lo que tienen que hacer Si están en individual Esto es lo que yo vi en en su video Luego le disparamos Acá para que le bajarle vida El humo El humo Creo que esta niebla no nos hace nada Si estamos en la Esta madre Ahí está Ya Primer fase completada Creo que aquí ya nos podemos salir O le podemos seguir bajando vida Hola Thundergun Así que ya nos podemos salir Wow Super Thundergun Ok Y aquí Que tenemos que hacer Tirarnos balas Vamos a tirarnos balas Porque ya no tengo Así que vamos a esperar A que se nos quite esto Ahí está Balas Balinis Ya se cambió de lugar Esa sería como una primer parte Del Kraken Ahí es donde le tienen que bajar Hasta ahí donde Donde están viendo Ahí es donde le tienen que bajar Luego de ahí se va a cambiar Acá es como la segunda parte Son cuatro partes De ahí se vuelve a pasar Luego se vuelve a pasar Y lo matas Así que en este lado Vamos a hacer lo mismo Ahora de este lado Cubriéndonos igual Ahorita matando a puro alienígena El Kraken no nos va a hacer nada Nada más que va a estar machacando Eso y sí hay que tener cuidado Así que hay que estarse moviendo Para todos lados Esto más parece una guía Así que lo voy a meter como guía También En el último episodio Para que más o menos vean Cómo lo pueden matar Así que Vamos a ver Por ahora sí va todo completo Aquí tengo que hacer dinero Para poder ya ¡Ah! La bestia Los aplastó Y no les hizo nada Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me gusta Me gusta Qué pedo Parece un depredador Así como los de película Alien contra depredador Parece uno de esos Creo que todavía tengo una Para revivir Creo que sí Que espero Espero que todavía tenga una No Nunca he jugado en individual Ni Nightfall Ni Point of Contact Los jugué en individual Es el primero que llevo Al final individual Así que Ah Ok 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 Vámonos Escudo ya tenemos Y ahora no traigo ¿Cómo se llama? No traigo No ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí ¿Dónde? Le disparamos Le disparamos Le disparamos Y a la vez nos cubrimos Que no nos maten Porque si nos matan Pues ya no tiene caso ¿Verdad? Sí Pues sí Pues sí Obvio Crazy Obvio Bájale 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 Carga 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 Matamos a estos tipos No Mames A la verga No Piche Leproso Perdón si digo Groserías Perdóneme Perdóneme Ahí está Ahí es donde ya Cambiate Bueno termina Como vemos Se va a ir quitando Poco a poco esto Y ahí es donde ya Nos salimos de aquí Y matamos a los que sobran Oye Si funciona esta guía Ah Piche Thundergun Hijo de la shit Me va a matar No la veía venir No la veía venir Y ya no tengo money Así que vamos a matar con la atar Un poquito Para que Para que Pues para que Pues porque yo lo no Lo que no sé Es que Si te gastas la munición Ya no tienes Creo que ahora Tendríamos que ir del otro lado Igual cubriernos Y luego de ese lado Sí porque son cuatro fases Y con cuerda Primer fase Segunda fase Tercera fase Esta es la tercera Oh Descubrí el secreto de Kraken Ahorita hay que matar Nada más Uno Dos Tres Ah Intenta Intenta aplastarnos Interna Interna Intenta aplastarnos Creo que no Si le disparamos A los A los tentáculos Creo que no pasa nada No sé No sé A ver Vamos a dispararle No ya Crissy Ya basta Tú mata Oh fuck Ya va a meter sus tentáculos Cuando empieza a meter sus tentáculos Es donde se va a poner Su ojito rojito Su pinche ojito De la tigresa Ese 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 Rojito Ya es donde le tenemos que disparar Porque es como su punto débil Mira ahí va Ahí va Ah nel Ahí va a machacar Fuck Cámara Biche Kraken Ya Ya Nel Todavía no Ok Vamos a matar a este Ah mira Ya salieron más No En cuatro personas Si se pone bien cañón A comparación de esta cosa Ahí va Ahí va Ahí va Corre 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 Damn Damn Sacamos el biche Esta cosa ¿Qué? Oh es allá Corre 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 Pero creo que ya no tiene balas Esta cosa O se recargan Oh no Ya no tiene balas Bueno voy a tener que disparar Estas balas No No te las gastes Crazy No te las gastes Con estas balas Tengo que bajarle toda esa vida Fuck 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 Vamos 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 80 balas Cúreme Biche Robotcito Ahí está Estoy nervioso Estoy nervioso Creo que me están subiendo las manos Déjenme gasto estas balas Para que ya A ver si se cambia del otro lado Thundergun Wow Ah cabrón Pensé que ese era un ovni Listo 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 Vamos bien Vamos bien No tengo escudo Así que ahorita me voy a comprar escudo Y balas creo Ok vamos a ponernos escudito Balas Prepárense Exacto El mismo juego te dice las respuestas De como pasar esta madre Solo hay que aprender a escuchar Ahí wey Ahí wey Damn Man Boom bitch Pinche crackense Bien chingón La verdad Espero que agreguen uno más grande En el pinche DLC Cuatro Tercero DLC Intenta Intenta aplastarnos Ahí wey Si me aplasta Este wey Ahora vamos a utilizar la Venom Un poco Un rato Para que la Para que la miren Como dispara esta pinche Venom Eh Ah la eléctrica es la mejor eh Junto con la de fuego Mil por ciento seguro Que ya no hay Ya no hay Donde Donde están Mira ya no vienen Aquí agarramos la munición Hija pinche munición troll Ah cabrón Ok ok ya Eso es la última Supone que aquí en teoría Lo tenemos que matar Déjanle disparar un ratico Para que Ay wey Oh la pesta a la boca A su madre Jeje Pinche crazy Si te pasas de lanza Pinche depredador eh El kraken si existirá Bueno existirá en la mitología No pero En la vida real Algún día existió Ok 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 ¿Cuál es la que ¿Cuál es la buena? Esa 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 Corre 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 Nos ponemos el drone Y aquí le disparamos Me va a dar un Ay cabrón Me tengo que cubrir también Pero ya no tengo tantas balas Drone Creo que aquí tú me tienes que hacer el paro Ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi Drone hazme el paro La última la última Ya 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 Crazy eres un dios eh Eres un dios Pinche crazy Guía definitiva De como matar al kraken Guía definitiva Así que En serio Si llegaron hasta esta parte del video Se los agradezco Les doy un pinche besote Porque en serio Me tienen que tener mucha paciencia a mi La verdad En serio No se van a arrepentir de ver este video Bueno de haber vestido de video Espero que no se hayan arrepentido Porque Yo creo que es la forma Más fácil de matarlo En individual Ojo En individual Y aquí Terminamos Extinction Digo Mayday Yeah Soy un pinche pro Bueno estuvo fácil Estuvo fácil Y nos dieron un puntito Vamos a gastárnoslo Ahí está Eso papá Un aplauso Un aplauso para todos nosotros Que vimos este video Cuanto Cuanto hice de De XP Mira nada Me caí dos veces Mil Ciento cincuenta y tres Ciento noventa y nueve Baja Setecientos treinta y dos Treinta y cuatro No reviví a nadie Pues estoy individual Pinche juego wey Reparación de taladro Nunca me lo destruyeron Así que yo creo que esta es la guía definitiva Para matar al Kraken individual En serio Para todos los que juegan conmigo Decker Grachi Lukier No se Para los que no han jugado conmigo Extinction Eh Quien mas Espero que no se olvide nadie Quien mas ha jugado conmigo Extinction Jugger Ghost Creo que es Eh Leveatán El bandón En serio Usen esta táctica Para pasar al individual Decker Tu que lo quieres pasar al individual Tu Grachi Usen esta táctica Mira Yo que soy un pinche noobie La jugué a la primera Me lo pasé Así que pues bueno Como vemos aquí están mis marcadores Para que vean Mayday victorias Ocho No les estoy mintiendo Ya lo pasé ocho veces Prestigio Eh Doce creo Ya voy para el trece Pinche enfermo Vicioso Cabrón Crazy Así que pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Ya saben Regálame un like Si te gustó este pequeño video Suscríbete al canal Para que pues para que más gente lo vea Para que más gente este Para que se dé a conocer este canal Y pues pásale este video ¿No? Al que no puede pasar a Extinction Para que él no sabe Como pasar Mayday Para que él juega al individual Pásale este video Para que sepa como pasar al individual Así que pues hasta la próxima Y gracias por ver este video Suscríbete al canal Hasta la próxima Adiós Adiós